Si usted alguna vez asistió a una feria, un festival, un carnaval o asistió a eventos sociales o empresariales, eventos sociales como 15 años, matrimonios, proms, grados y eventos empresariales de alguna organización, usted es nuestro amigo. El gremio más afectado por la circunstancia que estamos viviendo, el coronavirus o COVID-19, es el gremio artístico, musical y la industria del entretenimiento. La mayoría de nosotros no pertenecemos a ningún programa social del Estado, familias en acción, jóvenes en acción, en fin, estamos desamparados. Por eso, hoy les pedimos al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno local, a las organizaciones, a aquellos que hicieron parte de nosotros en algún momento, porque estuvimos ahí amenizando sus eventos, sus actividades, para que nos ayuden, nos ayuden a llevar mercado para las casas de aquellos artistas que en estos momentos no tienen que comer. Si usted es empresario de la música, DJ, artista, locutor, presentador, bailarín, comparte este video. Nuestra tierra boyacense no solamente está lleno de hombres y mujeres que le dieron la libertad a este país, sino también de gente que luchamos para mantenernos de pie. Por eso, les pido a ustedes que nos acompañen en esta gran donatón, para llevarles un mercado a nuestros artistas boyacenses y a nuestros artistas colombianos. Por eso, a través de este medio, queremos invitarlos para que donemos en efectivo, en efectivo, que se harán efectivos en mercados que le llevaremos a bailarines y bailarinas, a músicos, a DJs, a artistas y a todos los del gremio musical y de la industria del entretenimiento nocturno. Hemos habilitado las siguientes cuentas para que ustedes, empresas, organizaciones y el mismo Estado, nos colaboren para llevarles el sustento a estos grandes artistas que en este momento somos los más damnificados por la situación que actualmente vive el país. Hemos habilitado para sus aportes en efectivo la cuenta Bancolombia, número 882-59-58-6075, la cuenta de Latinos Colombia, la ONG de Nuestros Artistas en Colombia, cuenta da vivienda 17-60-70-53-78-55, y la cuenta del Banco Agrario de Colombia, 41-50-33-034-216. Los esperamos porque definitivamente los buenos somos más. Los invitamos a ser parte de esta gran donación, de esta gran participación que salva vidas. Todos hemos sido afectados por esta circunstancia, pero los más afectados hemos sido la industria musical, artística y del entretenimiento nocturno. A todos nuestros artistas músicos, bailarines, DJs, presentadores, locutores, a todos los presentadores que han estado acompañándonos en diversas presentaciones, ferias, fiestas, festivales, carnavales, eventos sociales y empresariales, los invitamos para que nos unamos en esta gran labor, porque entre todos salvamos las vidas.